ah la verdad que su agarro ya da Dale para atrás Dale para atrás Todo hasta acá hasta arriba Que sube hasta arriba Dale, dale, dale Para atrás, poquito más Todo hasta acá hasta arriba el bordo Para que haga arrabiada No, no, primero haga arrabiada para allá Y luego para atrás Se retará No, no, dale para adelante Sube y luego agarras arrabiada Y te subes aquí Dale para atrás Dale, dale, dale Para que agarre arrabiada Ahí está, ahora sí Písale, que agarre arrabiada Dale otra vez para atrás Hasta acá hasta arriba el bordo Para que haga arrabiada Reversa, reversa, reversa No, pero derechito para aquí Para acá para que haga arrabiada Uy, hijo ya he dejado Haz lo que te la gana No, 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 no No, no, no No ah para arriba el bordo y agarrabiada por donde quieras, pero tienes que estar de aquí arriba para agarrabiadas y pues subir, si quieres subirlo y no, dale para otro lado está muy fácil no me entiendes por ahí ya, ya, la vas a jugar ya, 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 la vas a jugar no, no, no dale, para adelante para adelante, dale dale, para adelante, dale para atrás, derechito hasta acá, hasta el bordo hasta aquí te ganó el jalón ya que tienes que pararla primero la paras la pone ultra y luego reversa para que no se te apague dale, poco a poquito le voy agarrando el rollo para arriba ahora sí, trata de agarrabiada si quieres darte la vuelta por allá y te vienes por arriba ¿por qué? pues yo pensé que quería subir ahí sí, me quería subir por ahí ahorita agarrabiada machín mira, te estoy diciendo que vamos por aquí, yo creo que por aquí mira, cómo irá allí pisándolo para que se va para el lado pues date la vuelta date la vuelta así y luego te das la vuelta allá y luego te viene a todo lo que da la moto por donde quieras pero date la vuelta acá arrabiada tú dale yo aquí te agarro cuidado con ese palo que está ahí no, no va a subir se me hace si, no se lo pesa uno pues no, no, no sé dale dale no, 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 no no, 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 no salió por ahí no, 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 no no si, no, no 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 vale lee no no tenga miedo Ya se toro trae Oh, que fell Ya valió madre la cabrera A ver, deja ver que está haciendo ruido ahí No, no se teobro Ahí no se teobreó No, eso es tan malo, se teobre no más No, ahora ve, eso me toro en la cara Aquí está Ese es el fierro ese Déjamelo, lo vuelvo para atrás Por eso ocupas una de gas, ¿no? Una de sinta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sirve esta allí.